¡Ay, no, ay, ay, ay! ¿Kal, qué estás haciendo? ¡Hago yoga jundalini, Johnny! ¡Pues, cállate! ¡Pero Johnny, estoy a punto de contactar a mi dado pulgar! Mira, contacta al mío. El día de hoy se registraron ganancias en todos los mercados del mundo. ¡Capitán, nuestros sensores detectan una nave extraterrestre! ¡Torpedos listos! ¡Apunten! ¡Kal! Tranquilo, Johnny. Es solo mi crucero espacial a escala 1 a 50. ¿Ah, sí? Déjame verlo. ¡Oye, dámela! Autodestrucción. ¡Eso no fue muy agradable, Johnny!